Hola, buenas noches, vamos a cantar para ustedes una canción de los cuates Castilla, unos compositores mexicanos que hicieron muchas canciones bonitas, entre ellas, Cuando ya no me quieras, Mi Segundo Amor, y esta en especial, esta que espero que les guste, no es muy popular, pero vamos. Música Viejo nopal, que fiel amigo has guardado, su nombre y el mío, grabados unidos dentro corazón. Música Ha pasado mucho tiempo, y ella de mí ni se acuerda, se han tornado en desengaños, todas aquellas promesas, Música Viejo nopal, que aún guardas aquel recuerdo, y ni la acción del tiempo, ni lluvias, ni el viento, pudieron borrar. Música 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 Ha pasado mucho tiempo, Música 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 Morrar En uno de nuestros programas anteriores Que también nos estuvo interpretando algunas de sus canciones anteriormente en uno de nuestros programas Bueno, muy buenas noches Buenas noches Buenas noches A ver, cuéntanos qué tipo de música canta usted Mire, yo me inicié como casi todos en la provincia cantando música religiosa Estuve en un coro, en el coro de la Catedral de Zamora durante 20 años Pero este coro se terminó y nos quedamos por ahí Algunos integrantes que nos gusta cantar Pues sin ese apoyo, sin ese lugar donde desenvolvernos y empezamos a cantar como solistas Ahorita estamos cantando música romántica y ranchera Y pues queremos echarle ganas todavía mucho Sí, así es ¿Y cuánto tiempo llevan cantando? Pues cantando así son 50 años ya Ya 50 años 50 años Claro, nunca he destacado como un gran cantante Primero por la participación que en el coro no se da un conocimiento personal Y ya últimamente ya como solista Pues porque a lo mejor no he estudiado, no tengo la calidad Pero por algo no se ha dado, pero aquí estamos Muy bien Oh, entonces usted no estudió, o sea, no fue una escuela de canto, no fue a... no practicó canto o nada más porque le nació cantar Pues porque me nació cantar, no estudié nada más que lo que se aprende en un coro En un coro le enseñan a uno los cantos, el tono y un poco el reguino que va a cantar Pero hasta ahí unas clases particulares no las hay, entonces no tengo eso Sí, muy bien Javier Vázquez, por aquí nos comentaban antes de iniciar el programa que pues también usted iba a cantar solo Sí Bueno, iba a hacer los dos juntos, pero también se va a tocar solo ¿Qué le parece si nos toca una de sus canciones? Claro que sí ¿Cómo ve? Bueno, eso se llama Ya se acabó Eso dijiste aquella noche que te fuiste Olvida ya Los besos y caricias que me diste Olvida todo Lo que pasó entre los dos Ya se acabó Tú me dijiste que de amor nadie se muere Busca otro amor Y sé feliz para que olvides mis quereres Porque lo nuestro te juro que se acabó Fácil pa' ti No tienes alma ni me amaste Nunca, nunca Me estoy muriendo Por tu culpa, por tu culpa Que trago amargo Que tú me has hecho beber Te amé mujer Te amé mujer Y con tus besos, tus caricias Me embrujaste Y ahora no sé ¿Qué puedo hacer para olvidarme Del trago amargo Del trago amargo Que tú me has hecho beber Fácil pa' ti Fácil pa' ti Fácil pa' ti Fácil pa' ti No tienes alma ni me amaste Nunca, nunca Me estoy muriendo Por tu culpa, por tu culpa Que trago amargo, que tú me has hecho beber Yo si te amé, y con tus besos, tus caricias, me embrujaste Y ahora no sé, que puedo hacer para olvidarme Que trago amargo, que tú me has hecho beber Bravo! 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 Tabandu.com Tabandu.com, tu portal de internet Iluminando tu horizonte Bueno y seguimos aquí con más de Talentos Tabandu Como lo acaban de ver aquí Javier Hernández y Ramón Hernández y Javier Vázquez Aquí nos vienen a engalanar aquí en ese programa de Talentos Tabandu Pero ahorita vamos a recordarles que nos sigan en nuestra página www.tabandu.com A través de esta página vas a ver todos los programas que se hacen aquí en Tabandu Aparte de esto hay muchos más, así que te invitamos a que nos sigas por esta página www.tabandu.com Y también que te comuniques con nosotros al 520-5757 Por si tú tienes algún talento, haces alguna manualidad, cantas, bailas, perdón Y o haces algún otro talento, te comuniques con nosotros y aquí mismo te hacemos tu programa Bueno y seguimos aquí con otra serie de preguntas para pasar ahorita nuevamente a otra canción Javier Vázquez, usted ya había estado con nosotros Pero a ver, coméntenos, de su familia alguien canta, sus hijos Sí, tengo un hijo que toca batería y otro que canta, dos hijos tocan y cantan Pero no se dedican a esto, no se dedican Ah, porque les nace y canta Ah, ok Y usted, su familia, alguien canta de sus sobrinos, hermanos Tengo algunos sobrinos que tienen la inquietud del arte, unos bailan, bailan folclórico en Los Ángeles, California Participan en un grupo folclórico, otro sobrino tiene un mariachi, el mariachi se llama Herradura de Plata Ah, muy bien Y así algún solista que canta música romántica acompañado de su guitarra Sí, hay alguien también en la casa Muy bueno Sí, es que hay veces que cuando hay personas que cantan en su familia Hay alguien más que canta, por ejemplo hermanos, primos, sobrinos, hijos, mamá, papá O hasta de abuelitos, bisabuelitos, pues ya viene el, el, como el, la herencia, ¿no? Ya como que, eso del canto Pero, ¿qué les parece si ahorita nos vamos a interpretar unas canciones y regresamos con más preguntas? ¿Cómo ven? No, no Claro Tan profundo anhelo Ni a cautivar Mi vida en las pasiones No vuelvo a amar A tan crueles corazones No vuelvo a amar Jamás, 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 jamás Porque el amor Es una ave pasajera Que aniquila Que aniquila Y entorpece el pensamiento No vuelvo a amar Ni a sentir lo que ahora siento No vuelvo a amar Jamás, 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 jamás Jamás, jamás Jamás, jamás Jamás, jamás Porque el amor Porque el amor Es una ave pasajera Que aniquilada Que aniquila Que aniquila Y entorpece el pensamiento No vuelvo a amar No vuelvo a amar Ni a sentir lo que ahora siento No, no vuelvo a amar Jamás, jamás, jamás Muy bien, bravo Muy bien A ver, cuéntenos desde cuándo han cantado juntos o acaban de iniciar o solo por esta vez Bueno, anteriormente nos reunimos para cantar como joven o como una especie de bohemia, una tarde bohemia Y encontramos que podíamos cantar solos y no se nos concedió hasta ahora, hace poco Y nos tomamos tan en serio esta unión, este ensamble que dijimos, tenemos que hacerlo bien y vamos a estudiar Y hace ya como veinticuatro horas que decidimos ir a estudiar a la Casa de las Artes Muy bien Y ustedes, ¿ya cuántos años tiene cantando? Bueno, si nos volvía a volver a repetir nada más para que la gente recuerde Yo me empecé a componer desde los catorce años Pero siempre andaba por ahí, cántame una canción Conozco a todos los músicos de aquí, de Zamora Y iba a México, llegaba a mi cassette a veces Y este, mira, tengo un cassette con música Y ahí delante de mí llegaron a tirarlo el cassette Entonces yo empecé hace diez años a producir discos Yo mío, toda la música que empecé a cantar Yo ahorita ya tengo diez discos, diez y diez hechos Yo he pagado arreglos, he pagado todo, nomás yo los hago Y ahí ando todavía haciendo cosas ahí a mi manera como yo puedo Según yo componiendo, no sé si estén bien o no estén mal Yo todos los hago, lo hago con mucho amor, con mucho gusto Y todas las canciones que, porque usted también es cantautor O sea, también compone Todas las canciones que usted ha grabado Ah, perdón, este, escrito, también las ha grabado Todas, todas, o hay alguna que se queda sin Algunas se quedan afuera, pero todo es que tengo la cabeza llena Pues toda la cabeza, los compositores siempre tenemos la cabeza llena de cosas Y andamos siempre robando ideas y haciendo cosas Vemos en la calle, nos nace una y andamos cantándola y haciéndola Pero de todas las canciones que yo tengo grabadas son mías Todos los temas que están en los CDs Las canta unas, un sobrenomio, se llama Yosafat Canta 20 temas, 24 temas Otro señor se llama Roberto Aguilera, también me canta 10 temas Jesús, el talacho, un señor que anda por ahí cantando Me ha cantado 12 temas y yo tengo todos los demás Dos, cinco, seis discos los he grabado yo Bueno, entonces ya tiene muchos discos ya grabados Diez, tenemos diez y diez ya grabados Diez discos, muy bien Y usted, ¿ha grabado algún disco, compuesto, alguna canción? Pues no, yo solo grabé un disco en compañía de un profesor, organista del Templo de los Dolores Un maestro de muy grata memoria, se llama Alfredo Cervantes Acompañado al órgano por él Grabé un disco con 16 canciones Canciones que son las que con un estilo o una onda de canciones antiguas Viejas que se consideran clásicas de la canción mexicana No clásicas de música como de ópera o algo así, sino de lo que es dentro de la canción mexicana Ajá Como canciones de Agustín Lara, María Grieber Y por ejemplo, cuando usted canta, aparte de cantar música, como lo comentaba hace ratito, que cantaba por ahí en la catedral Música romántica Aparte de esos géneros, ¿usted ha cantado algún otro tipo de género? Pues no, le decía, le platicaba que me inicié con música romántica Con música religiosa, perdón Y ya cuando se terminó nuestro ciclo en el coro, ya nos dedicamos a música La que nos identificamos más es con la música romántica, como de tríos y cosas así Y la ranchera, pues la ranchera no podemos ignorarla, la traemos dentro, creo Muy bien, eso sí, pues sí, ya desde que Desde que, a ver, déjame le ponen por aquí Nada más para que se acerque un poquito el micrófono, para que se escuche bien en la cámara ¿Ustedes juntos han grabado algún disco o aparte? Bueno, no, yo tengo la inquietud de grabar temas de él No se nos ha dado, pero creo que lo vamos a hacer más adelante Temas de él, porque tiene muchos temas y hay temas con los que creo que yo podría identificarme Y él sí ha grabado lo suyo Y bueno, esa pregunta va para los dos, ahora sí Ya pues cada quien, quien guste, responderme primero ¿Desde que iniciaron? ¿Iniciaron solos? ¿Iniciaron dentro de un grupo? ¿De un conjunto? ¿O cómo iniciaron ustedes? ¿Cantando solos o dentro de un grupo? Iniciamos solos, luego les decía que un día por casualidad nos reunimos en una tarde bohemia Y nos gustó, coincidimos con la línea de música Le gusta lo romántico a mí también, le gusta lo ranchero a mí también Y él hace unos temas bonitos Y pues yo busco más, buscando el interés de grabarle algo de él Muy bien, ahorita vamos a ir a una pausa y regresamos con más de Talento Sabando ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Ramón Ah, usted primero la canta solo y regresando, ya canta con su compañero Ramón, muy bien Hay que mandar un saludo para toda la gente que nos ve en México y en la Unión Americana a mis hijos, por allá están en Moreno Valle a ver si me pueden ver, saludo para todos esto se llama Cuando el Amor dice esto Cuando el Amor toca tu puerta y tú lo dejas entrar toma tu espacio no le interesa tu estado actual cuando el Amor se hace presente y tú le das cavidad te vuelve loco te vuelve loco y nada te ha de no le importa él solo se hace presente y no le importa la edad el amor nunca se duerme ni tiene tiempo al llegar y él solo llega y se entromete y no te deja pensar pensar cuando aparece en tu vida tu vida empieza a cambiar todo lo miras maravilloso y ahora ya tienes y ahora ya tienes por qué luchar y ay qué bonito es lo bonito ay qué bonito es amar él solo se hace presente y no le importa la edad el amor nunca se duerme el amor nunca se duerme y tiene tiempo al llegar y él solo llega y se entromete y no te deja y no te deja pensar cuando aparece en tu vida tu vida empieza a cambiar todo lo miras maravilloso y ahora ya tienes por qué luchar ay qué bonito es lo bonito ay qué bonito es amar y si el amor toca tu puerta por favor déjalo entrar muy bien bravo muy bien muy bien ahora queremos preguntarle bueno a los dos también cuando cómo iniciaron o sea qué acontecimiento les pasó a ustedes que ustedes dijeron me gusta la música y quiero empezar a cantar bueno a mí me nació por el canto escuchando a mi mamá mi mamá siempre cantaba todo el tiempo cantaba en ese tiempo estaban de moda los tangos a ella le gustaba interpretar tangos y la oía tan sentido tan emocionado que dije yo tengo que cantar y ahí sí y ahí sí nació esa inquietud en mí no sé Javier pues yo yo mira yo cuando estaba niñito era panadero o sea mi papá nos abandonó nos dejó pues yo tenía ocho años y entré en una panadería y en la panadería cantaba en una canción una estación que se llamaba Radio Centro y me gustaba la música de ahí empecé a gustarme mucho la música yo empezaba chiquito empezaba a cantar aunque nunca he cantado pues profesional siempre me ha gustado nomás así de lo hago así de hobby nunca he me he dedicado de lleno a esto hasta hasta ahora he estado ya me he presentado pues en el coloquio de Michoacán en varias partes me he presentado pero nomás así de de hobby lo hago así pues no muy profesional lo hago así como porque le nace pues porque le gusta porque eso es muy grande yo creo eso sí no cabe duda que eso es muy grande por ejemplo las personas que tienen cualquier talento aparte de cantar y bailar o algún otro talento me imagino que al estar frente a un público frente a mucha gente la primera vez pues es algo nervioso no es algo como que a veces uno se pone nervioso no sabe ni qué decir o a veces que por ejemplo que ustedes están cantando que se les vaya la letra o algo así no les ha pasado o que les pasó la primera vez que se subieron a un escenario entre tanta gente no sintieron nervios a ver cuéntenos qué sintieron mira cuando yo subí por primera vez a cantar en público iba muy animado muy decidido inclusive mover mis manos hacer algunas gesticulaciones y empecé yo con muchos brillos pero luego llegó el momento en el puente musical donde está solo la orquesta tocando y entonces ya no se vea qué hacer con mis manos y estaba así con mis manos me tocó que volviera empezar a cantar y eso me controló además yo vi muchas caras de apoyo de aprobación de la gente y eso lo hace sobreponerse sí yo imagino que ya los aplausos pues ya es mucho motivo para seguir cantando hasta con más gusto y sin menos nervios me imagino yo no sé es verdad eso a todos los yo creo que alguien que no siente nerviosismo pues es que no está muy en su en su en su en su gusto siempre es una responsabilidad sobre todo las primeras veces las primeras veces eso sí y a ver usted don Javier sí pues es que yo empecé a participar en los festivales del CEJA en el 73 74 siempre pasaba finales pues pero nunca gané nunca gané los festivales del CEJA y pues es que una canción pues no es muy difícil o una o dos ya por ejemplo cuando ya vas a cantar ya una hora o dos horas es cuando ya es pues algo difícil pero una o dos canciones no es tan difícil para mí pues digo es como si anduviéramos cascariando ya haciendo ya las cosas bien y es como ya cuando fue uno en un equipo de fútbol ya profesional que hay tiempos y hay todo ya no es lo mismo que cantar al capricho es diferente eso sí entonces por ejemplo cuando usted se presentó la primera vez en un escenario no sintió nervios todos sentimos nervios o no se le olvidó alguna letra porque eso a veces suele pasar que se les olvida la canción y de tanto nervio ya ni se acuerdan de lo demás es que nomás en una canción y en un festival no es tan vamos a participar en el festival en Zamora hice una canción en Zamora se la vamos el 2 de octubre va a ser la final el 2 de octubre ya hicimos la canción de Zamora vamos a participar con ella muy bien pues si quiere informarle a la gente para que se dé cuenta y pues para que vaya en donde va a ser y a que hora a las 8 de la noche el día 2 de octubre va a ser la final muy bien ahorita vamos a ir a una pausa y regresamos con más de talento vamos a mando Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con mi dolor Causando penas Voy vagando por ahí No hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón está cansado Y tan cansado de sufrir Que muchas veces le he escuchado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Urge Una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge Que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir Que me despierten con un beso enamorado Que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me ha negado Que me despierten con un beso enamorado Porque también tengo derecho de vivir Porque también tengo derecho de vivir Porque también tengo derecho de vivir Gracias Muy bien Usted hace un momento nos acaba de comentar Que pues toca música romántica Pero también queremos saber ¿Por qué romántica? ¿Por qué romántica y no mariachi o algún otro género? Porque creo que soy un enamorado del amor De la mujer, de la vida, de todo Y si soy un romántico, si soy un enamorado Pues es mi mejor manera de expresar ese amor Ese enamoramiento que tengo para la vida ¿Y usted qué piensa? Pues yo canto todo Mira, yo he hecho banda, he hecho boleros, he hecho rancheras He hecho cumbias Cumbias también Tengo mucha música, según yo pues Los arreglos que me he buscado Es Alejandro Ayala Uno que trabaja en los Ayala Con Sergio Chávez, el de los de Charanda Con este... Sergio Ayala, otro señor ya grande también Ajá Con Martín Ayala O sea, esos arreglos me han hecho pues el favor De vestir un poco las canciones Yo nomás las tenía así sin nada Ellos han hecho... Me han hecho el favor de darles un... Un toque diferente Un toque diferente Sí Ya todos los temas Esto ya... Tengo otros diez temas que vamos a hacerlos Con Gonzalo Prado Esperamos, estamos haciendo un proyecto de cantar Doce temas con Gonzalo Prado Doce temas Está en el proyecto Ya estamos haciendo el proyecto Como en marcha Sí Como para que ya se graben Y ya saliera público pues Sí Muy bien Por ejemplo, que usted En todo el tiempo que han llevado O años que han llevado cantando ¿A qué partes han ido a cantar aquí dentro Y fuera de Michoacán? Pues hemos ido... Como... Así como... No hemos salido todavía Y en forma individual Nos hemos ido a algunos lugares Yo he ido a... A Patzingán A Pascuaro A Morelia A Irapuato Pero... Siempre en la línea de... Música romántica Música romántica Sí Lo que usted predomina Y lo que a usted le gusta De la música romántica Sí Sí Bueno, la ranchera, no... Le encasillamos y creemos que la ranchera Solo es de balazos O de borrachos No, la música ranchera también Tiene mucha letra romántica Sí, también Sí También Como el mariachi también Pues tiene mucha música romántica Sí, así es Y usted Pues yo estaba con la piedra Es en los casos de la cultura Yo como... Este... Como hacemos canciones de mensaje Antes hacía canciones de mensaje Estuve en la piedra en tangán Y así Pero aquí nomás Estamos aquí en... En el Colegio de Michoacán Hemos estado cuatro veces En cuatro ocasiones Hemos invitado al Colegio de Michoacán ¿Como para cuáles eventos? Por ejemplo Los eventos del Colegio de Michoacán Había antes Había unos eventos Que eran los viernes Iban Invitaban a varia gente Y me invitaban Tuve la fortuna Pues una fortuna Y a lo mejor La suerte Sí, la suerte Que me... Cuatro... En cuatro ocasiones He ido al Colegio de Michoacán Ajá Muy bien Eh... Pues ahorita ya se nos... Ha acabado la hora Pero antes de... De terminar el programa Queremos que nos digan el... A las personas que nos están viendo Igual también A las que están detrás de cámaras Su número telefónico Para cualquier contratación O cualquier evento Yo tengo CDs ahí Para pues si quiera Yo apoyé a Margen Ahí tengo Diez CDs Que me quiera acompañar Ahí tengo El... Cincuenta y uno siete Cuenta y uno treinta y seis Y siete ochenta y cuatro setenta y ocho Ahí tenemos CDs Si alguien me quiere apoyar Tenemos diez CDs Ya de... Diferentes temas De diferentes... Tipos de música Si alguien le interesa Pues ahí estamos Ajá Pues cualquier reclamación Regaño Ja 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 Nos pueden llamar a... Cincuenta y uno Dos Treinta y cinco Treinta y cuatro Con Ramón Hernández Ramón Hernández Muy bien Así como lo mencionaba Javier Aquí tenemos discos de él También retomando Lo que acaba de decir él Para que nos marquen Aquí el estudio El número cinco veinte Cincuenta y siete Cincuenta y siete Este número se pueden comunicar Con nosotros Para que vengan Por su disco O igual pasar Directamente Aquí a Tabandú El domicilio es Morelos Y la autoría González Número treinta y ocho Entonces aquí los esperamos Para cualquier persona Que quiera venir Y adquirir el disco De Javier Vázquez Pues aquí gratis Me acaban de informar Gratis Para que no piensen Que se ha vendido O algo así Pues entonces Vengan por su disco Va a ser gratis Y también recordándoles Que sigan viendo Nuestros programas A través de la página Triple W punto Tabandú punto com Y si usted Tiene algún talento Ya como lo acabo de mencionar Hace un momento Si usted canta Si usted baila O tiene algún otro talento Se comunique con nosotros Al teléfono Cinco veinte Cincuenta y siete Cincuenta y siete Este número de teléfono Es de aquí del estudio Para que usted se comunique Con nosotros Y nosotros Hacemos su programa O tu programa Bueno la hora Se nos ha terminado Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros El día de hoy Y les agradecemos Su Pues su tiempo De haber venido Pues para igual Darse publicidad Y Y muchas gracias Gracias a ustedes Y Estamos A sus órdenes Claro que sí Entonces Nos despedimos Con una canción Con Javier Vázquez Nos vemos A la próxima Viernes En punto de las ocho De la noche Y los dejamos Con el informativo Después Del término del programa Talento Sabandú Buenas noches Esto se llama Bella Mujer Despertaba en las mañanas Y el sol por la ventana Besaba tu piel Y tu rostro era un poema Porque aún sin maquillaje Tú eres un lindo ser Yo no hice más que mirarte Solo pude contemplarte Mi bella mujer Yo le doy gracias Yo le doy gracias Al cielo Por ese regalo suyo Que puedo tener Y es que tú eres la persona Con la cual yo había soñado Y estás junto a mí Y yo quiero que aquí sigas Para ser feliz contigo Cada amanecer Tú quieres estar Cada amanecer Cada amanecer Cada amanecer Tú eres la cosa más bella Que a mí me pasó en la vida Mil gracias mujer 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 Por estar Conmigo Por estar Conmigo Esto es T de Tabandú Tabandú.com tu portal de inteligencia.